A la banca, por supuesto. Las grandes empresas, las multinacionales que se meten en los planos de desarrollo, a hacer negocios. ¿Qué es? Y al final, ¿quién está detrás de la banca? ¿Quién está detrás de las grandes multinacionales? ¿Quién está detrás de los políticos? Pues al fin y al cabo, si vos vas un poquito y le das un poquito más fino, pues no son muchas familias las que controlan la mayoría de la riqueza o la mayoría de la producción. Digamos que acá en España por ahí serán, no lo sé, pero por ahí serán 1200 familias las que se benefician de todo eso.